Muy buenas tardes, con su beña, diputado presidente, honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados. La movilidad es derecho de toda persona y por ende debe disponer de un sistema integral de calidad, aceptable, suficiente y accesible, que permite el efectivo desplazamiento de todos los ciudadanos. En ese sentido, la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, emanada del primer Congreso Nacional, celebrado el 11 de agosto del 2014, establece que en la accesibilidad universal se debe contemplar en todo proyecto de infraestructura en el espacio público para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, la niñez y nuestros adultos mayores. Sin embargo, es indiscutible que existe la necesidad de generar la capacidad en el Estado y los municipios de Quintana Roo para dar cumplimiento a la promoción de una esfera igualitaria de derechos, lo que quiere decir mejores derechos para la gente. Necesitamos un Quintana Roo incluyente y para eso se requieren quebrar círculos de invisibilidad que envuelven a las personas con discapacidad y que se perpetúan en una exclusión social desde distintos ámbitos. Es por eso que la presente iniciativa pone en consideración primeramente el importante papel de las ciudades a través de los municipios y que analizando sobre las atribuciones conferidas para estos, consideren que para el otorgamiento de permisos locales y servicios públicos y privados, soliciten como requisito dentro de la infraestructura la adecuación de los espacios para garantizar movilidad y acceso de todas las personas con discapacidad. Esta iniciativa, compañeras y compañeros diputados, la hemos construido desde una perspectiva incluyente. Quiero agradecer a la diputada Erika Castillo su disposición, su sensibilidad, pero sobre todo su capacidad para poder empujar esta que es una iniciativa que tiene un sentido social muy profundo. Asimismo, considerando la facultad de los ayuntamientos en calles, banquetas y parques, deben proporcionar una vialidad e infraestructura que hagan posible la realización de la movilidad de personas con discapacidad atendiendo la no discriminación y la accesibilidad. Aunado a lo anterior, propone que el Instituto de Movilidad garantice que los servicios públicos y privados de transporte, todos, sin excepción de uno solo, incluso aunado a los que vienen en proyectos, sean incluyentes para que las personas con discapacidad y las personas con alguna limitación puedan tener acceso pronto. Además de que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo deba promover en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad inclusiva, estos encaminados a mejorar las condiciones que se realizan para su desplazamiento. Con dichas reformas, se asegura que todos los ciudadanos de Quintana Roo gocen del derecho humano plasmado en el artículo 19 de nuestra Constitución y así podremos lograr un Quintana Roo incluyente. Es cuanto, diputado presidente.